perfumes encantadores que van desde lo exquisito floral hasta lo intoxicante oriental he aquí seis fragancias que amarás para siempre en primer lugar en el área sensual está emporio armani diamonds intense esta fragancia es de la familia oriental floral frutal fue lanzada en 2008 con notas de salida estos son los aromas que se perciben al momento de aplicar la fragancia y son olor a frambuesa y lich seguido por notas centro corazón estos son los aromas que se perciben media una hora después y en este caso son olor a fresia a rosa y lirio de los valles y la fragancia finaliza con sus notas fondo base estos son los aromas finales cuando las notas anteriores se hayan evaporado en este caso son olor a vetiver pacholí cedro y vainilla y su estela como su longevidad son enormes y su precio ronda en unos 69 dólares en segundo lugar en el área romántica coach legacy esta fragancia es de la familia olfativa oriental floral fue lanzada en 2008 es sin duda una mezcla fácil de usar pues contiene notas florales ámbar vainilla notas amaderadas madre selva y naranja y su precio ronda en unos 75 dólares y su estela como su longevidad son enormes en tercer lugar en el área dulce y frutal jean levin es de la familia olfativa floral frutal fue lanzada como las anteriores en 2008 y la nariz o perfumista detrás de la fragancia lo es aniflipo con notas de salida que son zarzamora limón y pera sus notas de corazón son color a peonia a fresia a frambuesa y a rosa y sus notas fondo son sándalo ámbar y almizcle y te diré que la longevidad tanto su estela son unas moderadas suave en cuarto lugar en el área rica y picante esta en el culo es en flamboyant esta es una mezcla inusual con notas de salida como el incienso la pimienta rosa la pimienta regular y las bayas rojas seguido por notas de corazón que son no es moscada incienso cardamomo y salvia y esta fragancia finaliza con sus notas vacío fondo que son abeto balsámico incienso y resina almásica del lentisco te diré que tanto su estela como su longevidad son moderadas en quinto lugar en el área bold floral covet pure bloom de sarah jessica parker es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres fue lanzada como las anteriores en 2008 sin duda te hará notar pues contiene ingredientes como la mandarina la ciruela el coco nardos jazmín almizcle ámbar sándalo y raíz de lirio te diré que su precio ronda en unos 68 dólares en sexto lugar y no por eso menos importante en el área fresca y elegante la fragancia un jardín apres la monzón de germes esta es una fragancia de la familia olfativa maderada especiada y fue lanzada también en 2008 la nariz o perfumista detrás de esta fragancia lo es jim cló elena te diré que esta fragancia es como un cóctel refrescante pues contiene cilantro jengibre pimienta flor de jengibre cartamomo notas florales notas acuáticas vetiver y cítricos sin duda te diré que su precio ronda en unos 125 dólares y su estela como su longevidad son moderadas que te parece y por favor no olvides suscríbete y comparte